El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Bueno, pues a las 7 y 11 minutos de la mañana, un fuerte temblor de tierra a unos 30 kilómetros de Baní. Dice la información preliminar a 37 kilómetros de Baní. 5.6, otras fuentes señalan con información más actualizada que 5.3 y a 13 kilómetros de Baní. O sea que lo que hay que esperar es ya la información final, que sería, bueno, una hora o algo así, cuando ya todos los centros sismológicos se pongan de acuerdo, promedien su vaina y le den a uno el promedio. No, y que confirmen que no hubo daños. No, ¿verdad? Bueno, me imagino que se ha reportado, según he estado leyendo. Yo Castadías de la Vega reporta que allá se sintió bastante fuerte. También nos escriben desde Barahona. Sí, desde Barahona. Y también, bueno, de todas las ciudades hemos estado viendo aquí lo que sería bueno tener reportes de los edificios altos. ¿Qué hiciste en el temblor? Bueno, hubo uno que escribió que estaba en el piso 10 del Hilton, ahí en el post del Rimo de la Mañana en Instagram. Dijo que se sintió bastante allá. Acabo de hablar con los viejos míos. Se cayó una televisión allá. ¿Qué? Es que fue un temblor fuerte. ¿La de la habitación? Sí. Claro. Es que fue bastante fuerte. Y bueno, en esta mañana hemos tenido esta novedad. Está temblado en la República Dominicana. El temblor de 5.6 ha afectado. Se ha sentido en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Turks y Caicos, según dice la misma información. Estamos arrancando febrero y arrancamos con Mambo. Sí. Arrancamos con Mambo, ¿eh? Enero vuelve. Sí, sí, sí. Por favor. Buenos días. Dios mío. Buenos días. Dale, cariño. Hola. Yo acababa de prender mi guagua y veo que la guagua va para aquí, para allá y los retrovisores. Y yo, pero Dios mío, y apago la guagua y yo, algo está pasando. Y cuando prendo, Alberto diciendo, dije, un temblor bien fuerte. Y yo, eso, para Dios, pues no soy yo que me estoy volviendo loca. Y yo, la guagua se va a quemar una, bye, bye. Claro, ay, Dios. Yo tengo una amiga que me dice aquí que salió corriendo con el hijo de ella para la sala. Buenos días. Ya se cayó. Buenos días. Yo estaba escuchando la emisora, gozando con ustedes, parqueada, estacionada en el carro. Y el carro comenzó a moverse. Y yo, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y miro para afuera y veo que unos tanques que hay de basura se están moviendo. Digo, ay, coño, la tierra que está temblando en él mismo. Alberto lo dijo también. Sí. Son las 7.23 minutos, aritmo de la mañana, aritmo 96.5. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Yo voy dejando al niño y pongo mi direccional de qué pasa. Y veo que está temblando. Digo, yo voy acá. ¿Y qué temble que le está dando a este carro? Nada más falta que ahora me salte con una vaina en este carro. Un ruidito. Un ruidito dice Alberto. Un ruidito dice que todo está temblando y hoy ya, coño, está temblando. Sí. 7.24 minutos, aritmo de la mañana. Buenos días. Buen día. Dale, cariño. Venía conduciendo y agarro y me paro, coñazo. Ya me chocaron porque sentí como que el carro me... Sí, sí. Y me dije, ay, coño, pero está temblando. Terrible. Alberto, pero tú has marcado una pauta en este país. ¿Por qué? Todo el mundo ha dicho, ¿por qué Alberto? Bueno, pues si estábamos oyendo el programa y están llamando aquí, obviamente. ¿Qué tú esperas? Buenos días. ¿Qué estuvimos oyendo, Alvarito? Buenos días. Bueno. Dale. Oye, yo me estoy escribiendo de mi esposa. La hija mía está en la cuna. Oye, cuando mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Me va a ir huyendo a coger a la muchacha. Porque yo veo un cuarto piso. Ay, mamá. Mira. Lo más importante en esta situación es mantener la calma. Claro. No es fácil mantenerla. Porque cuando esto siguió el mambo y apretó, dije yo, bueno. Aquí no. Yo dije, bueno. En este sexto piso. Yo dije, aquí. Tú sabes que yo dije, bueno, vamos a morir con estos tigres aquí. Porque total, por lo menos aquí hay un asanto. Yo lo que pensé, la suerte es que nosotros damos el sexo. Y si vamos a caer, le caemos arriba a todo el mundazo. Yo dije, bueno, con una familia, por lo menos vamos a morir yo aquí. Rum, plum, 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 plum. Es fuerte. No, pero mira, qué interesante que cuando llamé ahora al viejo, el viejo me dice, mire, yo estaba hablando de eso ayer, me dijo, de lo del terremoto de Haití. Y en estos días tembló otra vez. Había temblado hace dos días. Me dice una joven por aquí que se llama Mariel. Me dice, Najme, aquí en Santiago se sintió bastante. Sí. En esas zonas se sienten más todavía. Ah, pues por allá es. Sí. No. Ay, no, no me digan eso. Yo ya sé si le tengo miedo, tú, ¿sabias? No. 5, 3, 1, 96, 50. Hablamos del temblor a las 7 y 11 de la mañana. Se registró aquí en la isla de Española y afectó a toda esta zona, Puerto Rico, Turcicaicos, etc. 5, 6, a 37 kilómetros preliminar de Haití, aunque otras fuentes revelan que a 13 kilómetros. Pero lo importante es saber que tembló y tembló fuerte. Sí. Y bastante, bastante largo, ¿eh? Oye, he sentido temblores menos cortos que este. Oye, oigan para aquí. Cosa que se puede decir en el temblor y también en el sexo. No, espérate. Me dice por aquí. Fue bien largo, mi amor. Coño, qué largo fue. Guau. Ay, ay, ay. Que comenzó a sonar la estructura. ¿A dónde? Salí huyendo. ¿Dónde? Él trabaja en un gimnasio muy reconocido de este país. Empezó a sonar. La estructura. No, porque estoy leyendo aquí una ingeniera que escribe que estos temblores de esta intensidad pueden provocar daños estructurales. Sí, claro. O sea, me imagino que hay edificios que tienen personas que van a revisar. Claro. La profundidad fue a unos 10 kilómetros. Dice acá la actualización que da Ada Monzón a las 7 y 11 de la mañana. Un temblor de magnitud preliminar 5.3 al sur de República Dominicana. Profundidad 6 millas y no hay aviso de tsunami. Dice Ada Monzón, que es meteoróloga de Guapa Televisión en Puerto Rico. Y bella, hermosa y dulce. Así que buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Dale, buenos días. Estoy oyendo a mi emisora, ritmo de la mañana, y me estoy parqueando en la jipeta. Aquí en la espalda. Y jugándome parqueo, a la copa empieza a temblar para los lados. Digo, coño, se le montó un epito a la jipeta. Y está temblando, temblando. Digo, ¿qué la hay nadie? Me salí de la guagua una vez y veo que todos los niños, todas las escuelas están saliendo. Digo, ah, un temblor. Ay, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Me puse lecho un boche a la guagua y otro maldito palo viene ahora, mira cómo están aquí andando esto. No, aquí hubo gente que estaba aquí bueno. Buenos días. Yo iba subiendo las anuñas. Bueno, en ese momento yo llamé. Entonces mi esposa me estaba diciendo, tú estás manejando como loco, la guagua está moviendo, porque tú estás llamando al programa. Y era el temblor. Después lo dijo Albert. 5, 3, 1, 96, 50, ese ritmo de la mañana, ritmo 96. Buenos días, hablamos del temblor esta mañana. Bueno, hermano, estoy rodando aquí en las Américas y sentí como cuando te pasa una patana por el lado que te sopla. Ya agarré el día del carro duro y estoy buscando a la patana, a ver por dónde es por qué pasó. 5, 3, 1, 96, 50. La información actualizada que da Ada Monzón es que no hay alerta de su nombre para lo que se preguntan. Ada Monzón, metróloga puertorriqueña, bien reputada, trabaja en el Canal 4 de Puerto Rico y también señala que se ha actualizado la información a unos 10 kilómetros de profundidad, al sur de la isla, 5.3 grados de intensidad, según Ada Monzón. Todavía, ¿cómo se llama? Se cayó la página. ¿Del de Navas? No, no, no. El dominicano que siempre opina esto, que me tiene bloqueado. Ah, Osiris de León. Osiris de León no ha escrito nada y yo no lo voy a poder ver porque como me viene bloqueado. Porque tú asara demasiado, Alberto. Él es muy proclíbe a coger cuerda fácil. No le puede cuestionar nada. No asara demasiado. Buenos días. Señores, yo no sé si yo estoy loca, pero cuando antes de temblar, yo estaba preparando una ensalada en la cocina, yo no escuché. O sea, yo estaba escuchando música y de repente yo siento como en la película que la música se pone bajitita y yo siento como y después empezó a temblar. Yo tengo una muchacha que es de nacionalidad haitiana trabajando conmigo y yo me quedé paralizada. A mí yo empezaba a gritar y ella que me saca. Como parece que ya está entrenada, yo le pregunté, pero tú viviste el terremoto. Y yo, sí, ven, ven. Y me saca un buen. Todo lo metí en el acuario y yo paraba. Dime una cosa, tú me estás diciendo que antes de que empezara el temblor, el temblor, tú lo... Sí, yo lo escuché. Yo lo escuché. Yo tengo que buscar eso. No, yo lo voy a buscar ahora. Amiga, mira. No, pero acaba de escribir... Antes de empezar fuerte. Antes de empezar el temblor de que lo sintiéramos, Gustavo Valverde escribió que él tiene una aplicación que le alertó del temblor dos segundos antes de que pasara. Tú sabes que dicen que los perros... Que los perros... Hay animales que tienen, sensorialmente perciben eso, tipo de ave y también algunos animales. Ah, bueno, pero las boya que yo conozco son palomaremoto. Mira, aquí yo acabo de buscar. Cuando la onda sísmica llega a la superficie, crea una onda acústica, que es la que usted escucha con ese ruido, y luego ocurre el temblor. Amiga, no estás mal. Aquí me dice una persona que él estaba en el ascensor y le dijo, señor, recibe. Buenos días. Hola, muchachos. Dale, buenos días. Yo venía cruzando el puente de Oalte en dirección oeste. Ay, queréis. Y antes de yo sentir el temblor, lo que veo es que la mañana se está poniendo oscura rápidamente. Y yo, bien, como que va a llover. Y de repente el temblor es que en el medio se mató todo el mundo, aquí no morimos. Esto fue lo que yo pensé, porque esta vaina se estaba moviendo de extremo a extremo, con un movimiento no normal, porque normalmente se mueve por lo lento. En esta conciencia se amaquiaba del agua al agua prácticamente. Son las 7.31, ese mismo de la mañana, si estabas anestesiado y despiertaste ahora, a las 7.11 de la mañana se registró un fuerte temblor en República Dominicana, 5,3 grados, a 6 millas de profundidad, al sur de la isla dominicana. Claro que sí. Ella escribió. Sí, lo más de mañana bloqueado. Gente aquí que estaban en el baño, otros que estaban durmiendo desnudos. Ya tú sabes. Aquí me dice, se volvieron locos, lo perdió a la vecina. Ay, Dios. Pero mire, yo voy a investigar eso de la onda, eso me gustó ese dato, me gustó ese dato, no lo conocía. Cuando tú vienes a ver, ella no fue la única. ¿Otra más? Sí, es posible. Sí, eso es posible. Que mucha gente lo escuche. Yo sí es, lo que sentí fue el zumbido después de haber un beso a temblar, porque no estamos por eso tan grande. Yo me vine a dar cuenta después de que tú lo dijiste. Ya antes, aquí, yo me he pasado dos temblores aquí, sí, siempre se siente el mismo zumbido. Pero, este fue el más fuerte que yo me he pasado aquí en toda mi puta vida. Oye, mi esposa también lo escuchó. Wow. Tú sabes que Dios sabe cómo se la vaina, porque Peter aquí se muere. Se muere muertecito. Blanco lo tuviera mujer. Mentira. Blanco tuviera... Vamos a comerciales, ya venimos, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5. El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera, descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.